Construcción de un dique para mejorar el comportamiento hidrológico en la quebrada Urku-Waiku. En la actualidad el estudio de las cuencas hidrográficas es importante, puesto que permite tomar acciones ante eventos naturales como crecidas, inundaciones o deslaves. El volcán Hilalo, en el cual encontramos algunas cuencas de gran importancia para el sector, por ejemplo la cuenca del Urku-Waiku, que abarca una extensión de 2,97 kilómetros cuadrados y con una longitud aproximada de cauce de 3,18 kilómetros. El inicio de los trabajos lo marcó la concentración de los maestrantes de la UFA-ESPE, luego mediante una marcha motorizada se alcanzó 3.100 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente en el volcán. En este punto y conjuntamente con un grupo de comuneros se inició el descenso hasta identificar el área dentro de la cuenca con una sección transversal relativamente pequeña, con vendienda y plana y taludes firmes, que permitan un adecuado anclaje y cimentación. Esta zona se le ubicó a 3.032 metros sobre el nivel del mar. Para la construcción del dique se emplearon los siguientes materiales. 10 unidades de caña guadúa, 4 quintales de cemento, 30 bolsas de lona, 4 libras de alambre de amarre calvanizado, piola, nivel, flexómetro y herramienta menor, como sierras, machetes, palas, picos, barras, compos y alicates. Como primer paso se identificó la sección cuya longitud es de 3,15 metros. Se comprobaron alturas y niveles de tal manera de realizar las excavaciones simétricas que permitan colocar los soportes del dique. Una vez que se determinaron las dimensiones del área, se procedió a diseñar el dique de la siguiente manera. La sección transversal se conformó con cuatro parantes verticales dobles de 1,35 metros, ubicados dos a los extremos y dos en la parte intermedia. Para la conformación del vertedero, de 70 centímetros de longitud, la altura del dique quedó en 70 centímetros, mientras que la altura del vertedero llegó a 30 centímetros. Como parte final de la construcción se debe soportar con sacos de terrocemento la parte frontal del dique, para ayudar a que se genere mayor estanquiedad y estabilidad del mismo. Doctor, cuéntenos cuál es el objetivo principal y cuáles han sido las problemáticas que han existido dentro de este trabajo que ustedes vienen realizando. Sí, el objetivo principal es justamente la pendiente del cauce, estamos por el 40-50% y tiene mucha energía el agua. Lo que queremos hacer con esto es quitar un poco de energía, haciendo escalones, escalones en el cauce, para que justamente tenga mayor tiempo aquí el agua, se vaya generando aquí el sedimento y con eso, conforme va avanzando este proceso, hacemos que el agua quede más tiempo aquí en la cuenca hidrográfica, que el agua se quede más tiempo. El problema de la erosión hídrica en este caso es que el agua se lleva todo, constantemente está llevándose fuera de aquí de la cuenca, cuando la idea es que se quede aquí gran parte de ese material que se tenera. Está en el cimiento, está lo que son los nutrientes, están los minerales, primero hay que trabajar con el suelo para que aquí se quede y para que el resto de la vida regrese acá a la cuenca. Así que estamos viendo el agua, el agua se está también llevándose todo lo bueno. Con esta infraestructura lo que va a hacer es que se vaya quedando un poquito más, le ayudemos un poquito más, que se quede aquí mayor agua para que infiltre, vaya hacia la cuenca hidrográfica, se formen sedimentos, regresará acá la vida, donde está el agua, está todo tipo de vida. Y esto de aquí es hecho a propósito de caña de aguadúa, para que se descomponga. O sea, al final esto de aquí tiene que deteriorarse, pero ya ganaremos la escalera que queremos hacer. Ya se formará naturalmente una escalera, quitaremos esta energía al río y esto de aquí comenzará otra vez a funcionar sin ningún problema, porque esto de aquí se va a descomponer, todo es material biodegradable. Listo doctor, muchísimas gracias. Gracias.